La mira como me muevo Y ni siquiera te veo Yo soy mal, el deseo se dispara Te acercas a mí, tus intenciones son muy claras A mí me gusta como me estás mirando Y también me gusta cuando estás bajando Lentamente siento tu respiración Esta noche eres mi nueva tentación Lento, lento, lento Como muevo el cuerpo Lento, lento, lento Admiras el movimiento Lento, 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 lento Solo mojame cuando toca, toca Y luego yo te voy a hacer Entende que yo soy tu prisionero Y la gente quita fuerte de pantalón Porque ellos pensan en ti ¿Te gusta cuando muevo sexy? ¿Te gusta cuando muevo sexy? Esa cadera es lo que se sabe Sabes que tu vida empieza aquí Y se termina cuando diga bye bye Lento, lento, lento Como muevo el cuerpo Lento, lento, lento Admiras el movimiento Yo sé que me interpete pero no con obsesión Y cuando te acercas es pura tentación Y cuando te acercas es pura tentación Lento, lento, lento Admiras el movimiento Lento, 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 lento Lento, 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 lento